¡Yeah! ¿Qué plan? ¿Bien o qué? Vamos a jugar un poco a Kronmaguita otra vez, como siempre Es lo único que hacemos en este canal, porque es lo que mola Vamos a hacer un mazo, porque no he hecho un mazo O sea, me ha dado así pereza, supongo, no sé, ni lo he pensado Me gusta este hechizo un montón Este está bien, pero tampoco... Esta mola, porque para el principio está guay Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Este mola, para joder al enemigo Este está bien Lo que me parece que le pasa a Nutrofe es que todas sus cartas son muy meh O sea, en parte son muy meh, otras no molan, pero yo que sé Ojo, esto está guay, ¿eh? Esto está guay Sacrificas uno de tus primas para dar más uno de ataque, más uno de tus demás invocaciones Puede venir bien Esto siempre viene bien Vamos a coger a este Cada jugador roba hasta tener cinco cartas en mano Muy situacional, ¿no? Puede estar bien, me la llevo una Esto puede venir bien Tantas cartas en su mazo como invocaciones tenga en juego Hace que los primas vuelvan a aparecer No, da a una invocación más uno de ataque, más uno de armadura por cada Nutrofe aliado en juego Me voy a coger de esta una también Por la situación, más que nada, en la que puedo encontrarme para usarla Es que no me gustan los necromos Lo siento, me parece que no me gustan Así en general no me gustan Así que no soy de pillármelos Eh, vale Ahora Quiero buscar primero Se me ha ido la cabeza totalmente Perforatroces de estos Este 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 Hostia, ¿esto qué es? Meh Meh, meh, no me llegan a hacer No me llegan a hacer mucha eso, eh Estas dos Pero bueno, estas sí Vale, ahora nos vamos a las infinitas A ver que podemos coger así Un Anutroph Otro Anutroph Y ya está, en verdad no me interesa Bueno, podría cogerme alguna de estas, vale Están guays, pero meh Vamos a hacerlo un poco temático Y quiero cogerme ahora cartas de Para rellenar esto Eh Necesitaría más cartas primeras Como esta, que está bastante bien Eh Si, ¿no? Eh Vamos a ver que podemos meter Del dos y del tres No, pasamos directamente Del cuatro Del cuatro Ojo, eh Del cuatro Ojo Que algo puede haber interesante De lo que tengo Este está bien Está muy bien Pero, hostia También puedo meter crujidores aquí Podría meterlo como mazo de crujidores Con los Anutroph Yo que sé Puede estar bien, eh Puede estar bien Me lo voy a pensar Porque también tengo que meter Es que del cuatro tengo que meter un montón Si no, esto no va, eh Si no, esto no va Mira, este lo voy a meter Siempre lo meto Porque está bastante bien Eh Vamos a meter dos de estos Y vamos a meter crujidores, sí Y vamos a meter a este No, es que a este no me gusta ¿Dónde estás? Es que en este muy Muy, no Paso Vale Vamos a meter del cinco alguna Este está bien Pero, eh Este mola Lo voy a meter Porque siempre da por su Por saco Pero que flipas Eh, vale Bueno, voy a meter alguna tocha, eh Que nunca tengo así Algo tochete que Algo tochete que Ojo, eh Puedo meter Dos de esta Y dos de este Y ya está Nombre del mazo Anutrov Raro voy a poner Porque es que no sé Lo que he hecho Se ha hecho una mezcla así Un poco de 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 así Para jugar Para poder jugar Básicamente Vamos a jugar Así rápido y corriendo Porque no quiero que el vídeo Se alargue Porque estar haciendo un mazo Muy, muy pensado Ya me había visto las cartas Pero no No me hice el No me hice la eso Así que Yo que sé Me lo he hecho ahora Y ya está Vamos a jugar Vamos a jugar Este que sería El capítulo 7 No me acuerdo ya Si 7 O el 8 No lo sé I don't know No sé cuánto va a durar esta serie Lo que dure Eh Rango 12 Vale El matchmaking está de puta madre Pero bueno A ver Muy bien para empezar, eh Muy bien para empezar, eh Me gusta Me gusta mucho Bueno esto Joder Antes me quejo Vaya premio, ¿no? Vaya premio Pero muy buen premio, eh Vale, básicamente Me he basado en hacer el mazo Rápido y corriendo En tener anutrops Y tener perforatroces Ya está Por la ventaja De que los anutrops Se pueden convertir en perforatroces O sea, en perforcerkers Y Y puede venir bien O sea No sé, ya está No tiene mucho más No he pensado mucho En la situación Simplemente lo he hecho Y ya está Y muy poco hechizo Con anutrof Muy poco hechizo No me gustan mucho los hechizos Con anutrof Me gusta que saque cartas A tope Porque Saca mucho botines Con Con esto Porque anutrof Si que estuve jugando un tiempo Me acuerdo Estuve jugando un tiempo Cuando empecé a jugar El cron maga ¿Os imagináis? Eh, no le he puesto nada ¿A qué le pongo? Esto Estos jóvenes no saben Ya te enseñaré yo El viejo anutrof Oh, vaya Estás muerto Esto mola Pero Es una desventaja Pero mola Voy a ponerlo aquí Porque me voy a cargar a esta No, no me voy a cargar Fuck La he liado No, pasa nada No, pasa nada No quería ponerlo aquí La verdad Pero bueno Me viene bien Me viene bien No me tengo por qué quejar Porque creo que No, sí, sí que lo hace bien Sí que lo hace bien Coge el botín Luego le pega Vale, sí Ya está Quejarse gratis Bueno, le voy a dar un botín a él Creo Por lo que he hecho Pero bueno No pasa nada Ojo, eh Ojo timburón, eh Puede ser un peligro Ese señor, eh Bueno Ha estado bien, eh Ha estado bastante bien No me interesa No me interesa nada Toma ¿Cómo avanza la viejita? Eh Inflige dos de daño Eso está muy bien Para timburón Se lo voy a tirar a él Porque es que Ojo Pero que es eso, tío No empecemos, eh Da más uno de armadura A tus invocaciones Uno de armadura Más uno de resistencia Recibiría tres de daño Sigue recibiendo tres de daño Así que no sirve de mucho Pero bueno Nada, entonces Hasta luego Ya me llamas Vale, vamos a transformar El primas en botín No, este Lo que robemos seguramente Será mejor que esto Como botín Quiero decir A este delante Le tenemos que poner Algo fuertote Algo que aguante Tres O este O este Este es que no me interesa Porque ahora mismo No tengo mucha cosa Meteré a este Que le aguanto A no ser que lo chete Le aguanto De todas formas Esto es un dofus falso Que este tío Puede avanzar Todo lo que quiera ¿Sabes? Que me da igual Pero vamos Que no No quiero estar perdiendo Dofus Porque si Ojo eh El pequeñín A dar por saco Tengo una idea Tengo una idea Para el comienzo De la siguiente ronda Y conforme está yendo La cosa Creo que si que va a tocar Para el comienzo De la siguiente ronda Tengo que prepararme Una cosa Si Si Y me lo preparo Ya Pero ya de ya Eso es Eso es Joder Que bien Es justo lo que yo quería Que todo saliera bien Míralo Todo sale bien Todo sale bien Como yo quiero Me dan los potines Que yo quiero Y además no me hace falta Prepararme tanto Para esta ronda Que llega Porque ya se va a hacer solo Porque no he contado Que este pavo Iba a tener más daño Ah que cojones No si lo mata Que cojones Pero si lo mata Porque me he preocupado Bueno por si me lo revienta Pero bueno Tampoco creo que El tío te da esa suerte Oh venga ya Ah vale No has pensado tú Muy bien eso eh Venga hombre Pasa ya turno che Que no vas a hacer nada Vale venga Tu casa Vamos a poner este aquí Que me gusta bastante Que vaya desenterrando Botines No Vamos a poner Daño a este Para que lo tenga que chetar Si quiere que sobreviva Y vamos a sacar A este de aquí Porque Da bastante Por saco Tener a un Tener a una Nutrof Que te silencia Cuando le haces daño La verdad No me ha salido Ni un Perforatroz Ni uno Y hay eh Hay Y tengo un hechizo también Que me da Perforatroces Nada Ni uno Ni un Perforatroz No he aprovechado aún Lo del Perforcer Para nada Que no pasa nada Me da igual Pero macho Joder con lo de decir macho No me gusta esa expresión Y la digo todo el rato Eh Pues eso Que le pegue un golpe a la mesa No se como se oye eso en el micro No se como se oirá en el micro Luego lo miro en el vídeo Y así Se si puedo dar golpes en la mesa o no Venga compañero Par 10 Que lento tío Si no tienes nada que hacer Solo tienes que poner Proteger Protege Protege Que te estoy reventando en un momento Mira todo lo que te estoy sacando Y tú lo que me estás sacando es nada Es menos 10 Saca cosas O no tiene nada A lo mejor no tiene nada Y está aquí pensando Que hacer con su vida Que puede ser A mi me ha pasado más de una vez O luego están las partidas esas En las que tengo cosas Pero digo Es que no quiero usarla Y me ganan Y ya está Bueno Desde que he vuelto a grabar esta serie No me ha pasado Pero Si que me reventaron Con las dos partidas esas de SRAM Que son las dos que tengo perdidas aquí Pero bueno Que dije Voy a practicar Antes del siguiente vídeo Y vuelvo a jugar SRAM No se que Toma Me reventaron Y dije Este mazo No eh No está bien el mazo Efectivamente No estaba bien el mazo Me hace gracia Porque tiene unas Mira que piernas Tiene el viejo este Mira que patas Más gordas Manchilla de ruedas Pero Tiene unas patas Tochísimas Recuperar una carta De la teoría De tu descarte Vale Si total Voy a meter un Perforcer Que era ahí Pum 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 Y Este me da igual La chuleta Ni la quiero Es que ni la quiero Tío Y me llevo el botín O no me lo llevo Si me lo llevo Vale Ese botín es para él Se lo he regalado Osea me da igual ¿Por qué lo he puesto aquí? Me he equivocado Soy tonto Ah Vale 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 Vamos a jugar otra Seguida Porque es que No sé cuánto dura No sé cuánto dura Este vídeo Pero Yo que sé No sé Bueno Esta está bien Y esta también está bastante bien Y esta para el comienzo También me gusta bastante Siendo sinceros Siendo totalmente sincero Ahí están Ojo eh Puedo aprovechar Buah Es que esto Es que esto Puede irse de madre Mucho Selecciona invocación Cuando esta muere Se coloca sobre el mazo De su propietario Es que está Está bastante bien La verdad Ala Lo has matado así De primeras Está feo eso eh Está bastante feo eso eh No me ha gustado Ese acto No ha sido de mi agrado Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir Con nuestra vida Sin preocupaciones Este va lento Pero seguro eh Estos bichos Dan un asco Sabéis que me apetece Jugar a Dofus Es normal eso Yo creo que no En plan Hace mucho tiempo Que no juego Y me ha apetecido Así de repente En plan Ahora de golpe Pero no No creo que ocurra Porque Ahora mismo Meterme en Dofus Es un Pifostio Que flipas Además Sigue yendo por abono ¿No? Tendría que estar Metiendo pasta Que no tengo Para jugar Ahora estoy de exámenes Tengo que jugar algo Que no tenga que estar Dependiendo del tiempo Que tengo para jugar Así que No sé No sé No sé Me da que no eh O quien sabe A lo mejor A lo mejor Se me va la cabeza Y me juego Un Dofus Bueno Lo importante ahora Es la partida Esta no me gusta nada Como está ahí Así que la voy a matar Con jarabe de pala Está bastante divertido Es que lo mata Tío Quiero que muera Este antes Porque no va a morir Este antes Quiero que este muera Para que este aguante Puedo intentarlo A ver que piense Tengo que usar Mi cerebro galaxia Tengo que utilizarlo Para que esto salga bien Puedo también Se le acaba el tiempo A este hombre Todo el rato No sé A ver eh Ojo que esto Puede estar muy bien Cuatro Y tres Vamos a ver Yo es que no me la quiero Ni jugar No quiero a Evangeline En mi No la quiero No quiero a Evangeline En mi mesa Y menos si es contra mi Si es conmigo De mi lado Vale Pero contra mi No Lo siento Joder macho Para de sacar Cosas Que quiero ganarte Me quejo Me quejo De que saquen Cosas Me quejo De que la gente Juegue Tu crees Que es normal Porque yo creo Que no Pero bueno Se me va la cabeza No le he puesto nada No Le voy a poner esto Que siempre está bien Pero tío Pero eso es ilegal No te han enseñado A ti Que eso es ilegal Vaya Pues mira Me has tocado las narices Quería que este muriera Para robar carta Pero ahora te va a tocar Matarlo a posta Osea te va a tocar ir a por el A matarlo Y a este le voy a dar eso Porque ya me habéis hecho Ya me le habéis hecho daño Y necesariamente Pues nada Por si muere Y si no muere Va a llegar ahí Y si muere Pues lo vuelvo a tirar Si es que Está todo planeadísimo Los monjes dan bastante asquito ¿No? Quiero decir Están muy tochos Todos Osea van todos Que no pueden ni moverse Están medio muertos Prácticamente están muertos Míralo Este tiene las patas tochas Pero va en silla de ruedas Y no puede ni Prácticamente respirar Este de aquí Se tiende en pie de milagro Bueno este ya Este no sé Lleva bastón Está ahí rezando No sé que les pasa Están todos un poco hechos polvo Pero no pasa nada Porque que estén hechos polvo También mola Porque les hace estar tochísimos a la vez Bueno que Vas a Vas a jugar Nos echamos nosotros una No sé Me echo aquí unas cartas Yo por separado Me hago un solitario aquí Mientras tú decides que jugar O O como está la cosa Amigo Está bien Hablamos Podemos hablar si quieres No sé Tampoco Lo vería ningún problema Tío Que haces Pero que haces Compañero Que te pasa Que asco Es para tenerme asco En verdad Pero ahí está otra vez Y con uno más De armadura Ay que bonito Míralo Míralo que bonito El viejo Batviser Se llama Batviser Bat Bueser Batviser O algo así No sé Va o qué Mátame ya a este Y ya te quitas el sufrimiento De tener ahí a uno Pegándote al dofus Que sea un dofus falso Y todo lo que tú quieras Pero tío Te lo estoy tirando Al suelo Ojo eh Vamos a seguir Por lo de la armadura ¿No? Que está bastante divertido Pero que es verdadero No le ha tocado ningún hechizo De esos de ocra de mierda O sea Colega Tenías aquí un pavo Y lo has reventado Que sabías que lo iba a volver a sacar Porque le he tirado el hechizo Que lo vuelvo a sacar Y tenías a este aquí Reventando tu un dofu verdadero Y has decidido matar a este Antes que a ese Pero tío ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Es que no lo entiendo Tío La gente hace cada cosa Que yo digo ¿Para qué matas a este? Mata a ese No Es que se le pone uno más de armadura Es más difícil de matar No pasa nada Saca todas las cartas A distancia que quieras Sácaselas Si estaba aquí El tío aún O sea Estaba aquí Si iba a llegar ahí En el siguiente turno Ahí Le pones una distancia Y en dos turnos muere Es que no entiendo Tío La gente Cada jugada Que yo digo Madre mía Vaya cerebros más privilegiados Con los que me encuentro En partida Mira Que no me va a hacer ni daño Tío Ahora Por haber hecho el tonto ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea No entiendo ¿Qué ha pasado? Un momento Espérate Mi cerebro no puede con ello ¡Ah! Me duele la cabeza No puedo ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Y si no lo entiendo Muero ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A distancia? A ver un momento A ver un momento Mientras esté en juego Mientras esté en juego Da perfora armadura A tus demás invocaciones ¡Tú! ¡Has sido tú! Maldito o maldita No sé qué eres Maldito o maldita Dandy Ana Dandy Ana Ja ja Es un tío Vaya hijo de puta O sea ¿Qué te pasa tío? ¿Por qué? Perfora armadura ¿Y escudos los perforas también? ¿O cómo está eso? ¿Por qué vamos? Es que Esta ahora me va a pegar a este Pero tiene escudo Entonces yo pongo esto ¡Venga ya! ¿Pero por qué me haces esto? Ahora tienes hechizos Ahora O sea Te reviento un dofu Un dofu verdadero Y ahora de repente Tienes hechizos Y ahora a mí de repente No me sale nada Que me salgan ya cosas Por favor Necesito Perforatroces y cosas ¡Pum! Me ha hecho dos de daño Le tengo que quitar yo Cuatro de vida Sí o sí Vale Vale, vale, vale Bien Bien Pongo este aquí No lo mato eh Pero aguanta La mato Y este No se mueve Y este Ahora pilla un botín Vale, 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 vale Claro Esto ha sido un Yo tengo la ofensiva Tú tienes la defensiva Te ha salido mal Has defendido como el culo Ahora tú tienes la ofensiva Yo tengo la defensiva Pues ahora estoy aquí yo Sufriendo Defendiendo Como un cabrón Sin cartas Sin cartas Tío Es que estoy flipando No me sale nada Podría salirme ya algo ¿No? Estaría bien Algo de robar Quiero decir Que tengo cartas De robar O de crear criaturas Así de la nada Y cosas así Que molan un montón No sé Hostia El pajarito este Que llega hasta el quinto coño Me tiene que salir algo Si no este Dofus Se va Se va Para siempre ya Aunque sea la pala Que le meta un palazo Total Este Este ahora viene Y me pega el eso Yo le pego Y a la siguiente muero Y ya está Esta muere Y este avanza Y coge un botín Que eso está bien El botín puede salvarme la vida De este O de este Dofus Si me sale algo más Con el botín puedo salvarme Con el botín puedo robar Si no me sale nada No sé A ver que sale en el botín Sería interesante saberlo Es que te es de vida Tío Transforma un prima En botín Puede estar guay Puede estar guay Ya Vamos a ponerlo aquí Y transformamos este Y ya está Para que defienda Al menos Yo que sé Te crees que esto es normal ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Dónde estaba atacando yo Que el tío ha preferido Ahí? Ve a tirar de ese Si es verdadero Pues mira eso que me llevo Si es falso Pues mira eso que me llevo Siempre me llevo algo Confiere uno de ataque Y uno de armadura A una invocación Uno de armadura Este estaría bien El uno de ataque Me da igual Pero uno de armadura Podría estar guay A este me da igual Este lo van a matar Y va a coger otro Va a coger otro botín Que eso está bien O venga ya Un crujibola Pero que pereza Oh Una pestruz Pequeñita Cambia y lleva Con una invocación enemiga Entra Bueno lo típico De las pestruces de mierda Pues hombre Pues hombre Vamos a hacer una cosa Pum 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 Y ya está Vale Tenemos este Dofus defendido Este no Pero a ver si puedo hacerlo Otro botín Que es el mismo Toma Yuju Bien Este botín Ahí un poco Vendidete Lo malo Es que si saco Ahora yo algo Para enfrentarme A esto Tengo que sacar Aquí O sea Tengo que sacarlo Aquí De momento Si osito Que sacarlo Aquí Vale Tengo que sacarlo Aquí primero Lo que salga Tres de daño No sé tío De momento Es que de momento No puedo hacer mucho más Que estar aquí Haciendo el tonto A que parece que este De rodillas Si está así Pero luego resulta Que está de pie Pero tiene así Como las rodillas Super No sé O soy yo Si es un normal Que también puede ser ¿Por qué no me salen Mis cartas de robar? Quiero mis cartas de robar Estoy teniendo muy mala suerte Con eso Se está haciendo muy lara Esta partida Va a ser un vídeo De 200 horas Para vosotros Jugadores Para vosotros Crossmagueros Crossmagos Os voy a llamar Crossmagos Porque sois unos magos De los cross Del crossmod Sois unos magos Del crossmod Así que sois Unos crossmagos Madre mía Que daño me has hecho Oh Oh Robo una carta Si muere Eso está guay Y va a morir Obviamente Vale Uno Son dos de vida Aguanta Este aguanta Hasta llegar ahí De momento Podría salirme Una jalalínea O no he metido Jalalíneas Aquí He cometido Ese error De no meter Jalalíneas En este mazo Me he rayado Y no he metido Jalalíneas Puede ser Porque mido Porque mido directamente A ver Los perforatroces Porque haces eso Si ya me lo vas a reventar O sea Quiero decir Si me lo vas a reventar Si o si O sea No No se Vale Ok Además es falso Me da igual O sea Está súper desprotegido Por algún motivo O sea No lo he hecho Sin querer Pum Ahí estamos Ay Que me ha empujado Uno Anda Mira lo que ha salido Aquí Y mira Voy a poner esto Aquí Para llevarme el botín Y ya está Ojo ¿Eh? Hombre no No puedo hacer eso ahora Es que esto no me interesa Ponerlo Voy a poner este ¡Ojo! Si me matan a este Que lo van a matar Pues tengo a este Claro Es un 3-5 Pero está bien ¿No? A este lo matan Tío Qué pena Si pudiera Protegerlo De alguna manera Es Eso ha sido un movimiento Más inteligente Basa por el tocho Si pudiera haberlo Protegido De alguna manera El botín Me tendría que haber salido Ahí lo de la armadura Que me lo habría reventado Igual Porque habría usado El hechizo Así que nada Como si nada Da igual Lo que no ha sido No va a ser Voy a ponerle algo Para animarle Esto Este espectáculo ¿Vale su peso en camas? Créeme que sí Créeme que sí Venga hombre Ya Si no No tendrás mucho que hacer Tampoco Estos todos se van a matar Entre ellos Por lo cual Yo soy muy feliz O sea Con esto Yo soy muy feliz Mira Que va directo Que va directo Ha dicho Este es bueno Está poniendo muchas cosas Tochas aquí Ese es bueno Yo haría lo mismo Ojo eh Tengo una idea Que es un poco De subnormal Pero puede estar bien Lo voy a sacar ya Que le den por culo Lo saco ya Y ya está Ala Si este es verdadero Hemos ganado Ahora Ahora Si es falso Pues al menos Podemos robar carta Yo que sé Siempre hay que mirar El lado positivo De las cosas Que te salen mal Si no Para que estamos Los seres humanos En la tierra Además de para joderla Pues hay que mirar Las cosas positivas Como por ejemplo Como por ejemplo Nada Ala, 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 ala Venga, al dofus Al dofus Venga, pim, pam, pim, pam Bueno, este te revienta ya O sea Tampoco te calientes Y si el dofus ese Es verdadero He ganado Por lo que He ganado Ya está Este juego Cuenta tanto Con las predicciones Que hagas De donde está el dofus Que es que yo Me quedo loco Porque unas predicciones Más buenas Que es que yo Me quedo loco Obtener el rango de 10 En partidas clasificatorias Ojo Ojo Que me dan un sobre ¿Sabéis lo que significa eso? Que el vídeo va a ser más largo aún Abrimos sobre Abrimos sobre Venga Pum, 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 pum Ojo Dios Esto está muy guapo No sabía que existía Mandó muchos halatos ¿Eh? Abrimos sobre Abrimos sobre Ah, pues no Que valen 60 Pensaba que valían 50 Vaya Tengo muchos halatos ¿Eh? La ofrenda, obviamente Ahora que lo estoy pensando No sé si voy a poder Seguir jugando Clasificatorias así Porque la idea sería A la siguiente Jugar Aniripsa Sadida O Feca Que son los tres Que nos quedan Por darle una chance Pero Con mazos de mierda No sé si voy a poder Pero bueno Ya lo veremos a la siguiente No sé Me lo pensaré ¡Ale gente! ¡A pastar!